Todavía Todavía hay azul en el cielo Todavía florecen los plantíos Todavía hay aguas en los ríos Aire, sol y rocío en el amanecer Todavía nos llega un nuevo día Tan lleno de alegría y tanto de querer Todavía surgen nuevos amores Todavía hay risas que escuchar Todavía hay perfume en las flores Y mieles y sabores de un Dios para adorar Todavía son muchos más los buenos Y todavía hay anhelos de vivir para amar Los buenos son muchos más Son muchos más Todavía son muchos más Los buenos son muchos más Son muchos más, todavía son muchos más Los buenos son muchos más Son muchos más Y todavía quedan la gente buena del mundo Pero que brinda su amor profundo Y una mitad bien sincera Son muchos más Son muchos más Todavía son muchos más Gente, gente chévere en Perú En México y Venezuela Y en Colombia y Costa Rica le digo Que allí sí que hay gente buena Los buenos son muchos más Son muchos más Todavía son muchos más En mi vida yo he tenido Sin sabores a granel Me he encontrado gente mala Le digo que eso Pero no pasan de cien Los buenos son muchos más Muchísimos más Todavía son muchos más Todavía son muchos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!